Capitalino, nacido en 1983, pitó seis juegos de la primera edición del pasado torneo. Es una situación que los obliga a ser permanente protagonista, como lo ha sido en esta década. Uno de los mejores equipos de lo que va de esta década, que ya está cercana a terminar. Estamos entrando al 2019. Bueno, pues la foto oficial de los dos conjuntos y nosotros vamos a repasar las alineaciones en cualquier momento. Tocó la portería, Fernando Navarro, lateral por derecha, Andrés Mosquera y William Tecillo, como los centrales, Osvaldo Rodríguez del Portal, es el lateral por izquierda. Pedro Aquino y José Iván Rodríguez estarán en la contención, ya no está más Alexander Mejía. Yairu Moreno jugará, a mi entender, por el costado de la izquierda. Rubén Zambuesa lo hará por derecha. Últimos tiempos, Nahuel Guzmán, la línea de cuatro. Tiene a Luis El Chaca Rodríguez por el lado de la derecha. Pancho Mesa y Hugo Ayala serán los centrales. Yair Díaz será el lateral por izquierda. Rafael de Sousa, Jesús Dueñas y Guido Pizarro. El ataque, un equipo poderoso, el que presenta esta noche Ricardo Ferretti. Y que veremos cómo se desempeña por las bandas. Ahí está el silbatazo. La liga BBVA Van Gogh, la liga que se nos antoja. Que ganaron la Libertadores en Fueron. Boseli y Alexander Mejía. Se viene Tigres, el tiro. ¡Oh, gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Aquino! ¡Qué tirazo de Javier Aquino! Con esa potencia que le caracteriza. ¡Vaya fogonazo para abrir el marcador! ¡Los Tigres ya lo ganan! ¡Uno por cero, Toño! Bueno, fantástico disparo de Javier Aquino. Ese juego de posición de los Tigres y de posesión, quiero decir, que le permite circular la pelota hasta el costado de la izquierda, donde encuentran con mucha libertad a Javier Aquino. Lo consiente demasiado, Navarro no va por él, tarda en llegar su compañero Aquino y ese espacio lo aprovecha de manera fenomenal. ¡Ese espacio suficiente aquí viene la posibilidad! ¡El tiro! ¡Poste! ¡Qué tirazo del Chapito Montes! ¡El culo llega con taco y todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien lavadito! Exactamente, pelota al frente, cuidado con esta, hacia atrás, Montes, el arquero, todavía, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de la fiera! Apareciendo después del rebote para hacer el gol del empate, González aprovecha y de esta manera regresó la Philly. Porque es un futbolista ducho de tres cuartos de cancha hacia adelante, pues ahí está finalmente el problema, Paco. Sí, ya está en el suelo, parece ser que es Aquino el que se está doliendo, posición. Pues ahí está justamente la modificación obligada que tiene que realizar Ricardo el Tuca Ferretti. ¡Toque demasiado largo para Montes! ¡Montes todavía llega! ¡Alcanza la pelota Luis Montes! Va a intentar el servicio, toque retrasado, la llegada de Rodríguez, recorta, Rodríguez desde ahí, prepara, apunta, el toque suave, el remate, piedra con la meta de Guzmán, parecía. Derecho ya un buen desborde, el primer amague es fantástico para el Canadá, después ese ya salió sobrando, se había encerrado entre el 2 a 1 contra 1 que le hicieron, y luego pues choca, tampoco es que yo vea mayor cosa producto de la inercia de la estrella, y Nahuel Guzmán es el que se calienta muchísimo, y encara al comandante. Sí. Pero de la nada, ¿eh? Jürgen Damm recorta, viene Jürgen, se escapa Damm, sigue Damm, mete centro Rodríguez, queda la deriva, posibilidad del tiro, el arquero, bien gota, se queda con esa pelota. Primer intento de Jürgen Damm de profundizar por esa banda de la izquierda. Bueno, 10 en la cancha, Dueñas aguanta bien, filtra la pelota, cuidado con esta llegada, servicio retrasado, el chaca, el chaca, le taparon, qué bien el chapito, insiste Tigres, derechazo que se va desviado, cerca el cuadro regio del segundo. Peje muy abajo, muy arriesgado, pero resuelve bien, y el árbitro dice, señores, termina el primer tiempo. La incorporación es por parte de Dueñas, abriendo para Damm, sigue Damm, recorta Damm, Damm el arquero, todavía Carioca, Carioca la tapa, viene Tigres y el guardamete en el fondo. Excelente, Cota, era el segundo de los Tigres. Primera, el remate es a Bocajarro, Jürgen Damm hace bien la acción para perfilarse la pierna derecha y rematar, probablemente se rebote al centro, es lo que no debió hacer Rodolfo Cota, pero luego la chica, velocidad es sensacional, Quiñones quiere definir con todo el tiempo, ha hecho muchas más acciones que lo que fue en la mitad del primer tiempo que estuvo casi en la cancha, te dejo aquí. Sí, lo ha hecho bastante bien. Sí quiere tenerlo listo para este clausura. ¡Quiñak! Cerca el francés. Aquí vamos a ver el centro del Chaca, la pelota la prolonga bien, Quiñones y Quiñak llega. Cuando aquí está la pelota para Mena, recibe Mena, puede ser Mena, ¡Mena al arquero! ¡El disparo de Mena! Y dirse a definir, ahí está la recepción, que no es mala, espera un poco a tratar de acomodar el paso y saca el remate chorreadizo, lo cambian en el nombre. Y el número, sale el 26, Luis, entra el 33, Julián. Solo refrescando un poco la zona, ¿no? Y bueno, buscando más las características. Allá va el centro, el corazón del área, el rebate, cerca, desviado. Apareció Quiñones, pero no puede darle la dirección correcta. Díaz-Price, hay un desvío, cuidado, el rebate, cerca. Cerca, cerca la fiera, el servicio. León toma ligeramente dormida la defensa de Tigres, entonces no están tomadas las marcas bien. Porteros de la Liga MX. No, pues yo creo que son los más agradecidos. La gente empieza a prenderse el servicio que alcanza a cortar la playa. Yñaga en la recepción de espaldas para abrir para Jürgen Edama a toda velocidad. Se viene Tigres, down super a Navarro. Cuidado con esta, sale Cota, dam, dam, dam. ¡Tenía el gol Jürgen Edama! Y además se queda con el cartón amarillo por reclamar. No tiene nada que hacer. Jürgen Edama se da cuenta, se lo quita y luego tira desbalanceado, pero con el marco abierto. Esto tenía que terminar en gol. No fue así. Es más el coraje de... Qué raro, ¿no? Sí. Buen recorte de Montes y ahora León buscando la respuesta. Yendo por ese gol de la victoria. Aquí está Navarro. El servicio se extiende. Oportunidad para la fiera. Allá va el centro. Manotazo, remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la fiera! Es conducente. Se toma el oído como señal de que está teniendo comunicación con la gente del VAR. Piden un fuera de lugar. Todavía no se explica. A ver, aquí está la jugada. Aquí viene el primer centro. Ahí todo bien. Ahí no hay problema. Que siga la acción. Desvía. Desvía. Nahuel Guzmán. Y luego viene Mosquera. No. ¡Ay! Híjole. Creo que como el arquero está fuera de su arco, solo hay un hombre. Exacto. Entre... Entre el jugador y la meta. El jugador y la meta. Adelante en su pantalla. Y... Que son los dos que consideran habilitan. Es una jugada bravísima. Pero me parece que está bien validado. Gol de León. Y parece que va a ganar la fiera. Exactamente. Bravísima. Se tuvo que revisar en el bar. Y finalmente... Ahí está el tanto para el 2 a 1. Jairo Moreno. El autor de esta dramática anotación. Y algo va a reclamar Nahuel al árbitro Paco. Sí. La verdad es que Nahuel con la afición de León siempre tiene cierta rencilla. O sea, ya está diciendo que le aventaron algo. Pero bueno, pues... La situación ahí en pocos minutos para los tigres. Seguramente en su apreciación. A ver. Por ahí alguien me puede decir. ¿Sabes qué? Creo que el dedo gordo del pie izquierdo está por delante. Puede ser. Con la evidencia que hay en video. Para mí está bien validado el gol. No sé qué opinas tú, Char. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Válido. La anotación. Que es lo que parece al final de cuentas le ocurre. Bellano. Cuidado, el penalti. Hay una falta que está marcando el árbitro. Vamos a revisar. Allá está el salto. Pues lo toca con el brazo. Con el antebrazo, mejor dicho, en la cara. Ya queda como una jugada netamente de apreciación. La gran posibilidad de conseguir el empate. A los 94 ya prácticamente del encuentro. Gignac prepara. Dispara. Gol. 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 Gol de los tigres. Un golpazo de carne. Tenía que ser. Mesías Gignac. Pues ahí está. Cobrando con mucha autoridad. La pena máxima fuerte al otro lado. De donde decidió lanzarse Rodolfo Cota. Y lo empatan los tigres. Antisipo para jugar en el corto. Y ahí está el silbatazo final. Partidazo en esta jornada uno. Partidazo en esta jornada. Y ahí está.